Bienvenidos a este canal informativo, los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El régimen de Nicolás Maduro confirmó la detención de Ricardo Albacete Vidal, el empresario que hospedó a María Corina Machado en Tachira. El fiscal general Tarek William señaló que las acusaciones aún están en proceso de ser esclarecidas por las autoridades y exhibió la fecha policial. El chavismo continúa la persecución a quienes colaboraron en la campaña electoral rival. Vamos a hacer una pequeña pausa para decirles a ustedes que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyar todo nuestro contenido informativo. Sigamos con esta noticia, sigamos con esta información. El fiscal general de Venezuela confirmó la detención del empresario Ricardo Albacete Vidal por brindarle hospedaje de la líder opositora María Corina Machado en el estado de Tachira. Según lo reportado por diversos medios, el arresto se concretó recientemente y ha generado un revuelo significativo en el entorno político del país. Sabt señaló que Albacete Vidal ha sido arrestado bajo acusaciones que aún están en proceso de ser esclarecidas por las autoridades pertinentes. Declaró el fiscal agregando que la investigación en curso determinará cualquier implicación adicional del detenido en actividades ilícitas. Las circunstancias exactas que llevaron el arresto de Albacete Vidal aún no han sido completamente divulgadas. El vínculo de María Corina Machado con Albacete Vidal se ha convertido en un foco de interés público, puesto que la líder opositora se encontraba hospedada en una propiedad de este último en su gira de campaña por el fronterizo estado Tachira. En contexto, María Corina Machado es una destacada figura de la oposición en Venezuela y ha sido una crítica ferviente del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Oye, interesantísimo el fenómeno María Corina Machado, si lo entendemos desde la perspectiva política de que no sería la presidenta del país, de que no es ya una candidata. En cualquier otro escenario político, en otros países, se desinfla por completo el personaje, la figura desaparece, se desdibuja y el electorado empieza a buscar otra opción. Aquí la gente sigue siendo, y es de María Corina Machado, en la representación de Edmundo González. ¿La gente está votando por Edmundo o por María Corina? ¿Dónde lo ubicas tú? Mira, vamos primero a hacer un contexto de cómo llegamos a este tema, esta candidatura de María Corina Machado. Como dijo Osmari, la candidata sentimental hoy en Venezuela. Hay que comprender que desde que Hugo Chávez gobernaba en Venezuela, siempre hubo un factor de polarización. Y siempre la oposición estuvo en la búsqueda de algún líder que por lo menos aglutinara las diferentes tribus, segmentaciones que pudiera ocurrir en función de ideología o seguimiento a los líderes. Desde Manuel Rosales en el 2006, cuando surge con aquella candidatura, a tener también a un Capriles en el 2012 y luego concretamente en el 2013, cuando hubo más cerca la oposición de cobrar una victoria electoral. Pero también cuando un diputado desconocido se autojuramenta presidente de la República y pasa a ser el líder de la oposición y suben los números incluso muy por encima de Nicolás Maduro en ese entonces. Y llegamos a María Corina, que ha sido que durante todo este tránsito se ha mantenido coherentemente con un discurso, con una narrativa, manteniendo su esencia como persona. Porque esa que ven ustedes abrazando a la gente, esa es María Corina. María Corina, desde antes de ser política, siempre con una sonrisa en la cara, mirando a los dos, se comunicaba en algunos momentos, de hecho generaba exposor quizás la forma de ser en algunos momentos, porque creían que era algo fingido y la verdad que esa es la esencia de ella como líder político. Esa coherencia, Fernando, la ha mantenido hoy como la gran líder de la oposición. Entonces, aquí se unen dos marcas. Se une la marca de la necesidad de buscar algo que lidere en contra de este régimen que representa a Nicolás Maduro y la marca de lo que ella ha logrado conquistar con su coherencia. Y tú hablabas de algo, es un fenómeno, digamos, que tú lo comentabas hace un rato, es un fenómeno extraño, es un fenómeno a lo que no estamos acostumbrados, pero que en América Latina hay algunas marcas que se pudieran decir que pudieran asemejarse a ese ejemplo de María Corina Machado. Muy en concreto voy a hablarte del caso de República Americana, cuando José Francisco Peña Gómez era el gran líder de masa, pero por su fisionomía no podía ser el candidato ideal para sustituir a Joaquín Balaguer en su momento. Entonces, habilidosamente Peña Gómez, ¿qué hizo? Buscaron a un empresario que representara esa transición que fue Antonio Guzmán. Entonces, hay ejemplos en América Latina de cómo en regímenes difíciles, porque tú hablabas de que todas las elecciones son difíciles, la verdad es que son difíciles en democracia, pero en autoritarismo son extremadamente difíciles, que son un desporte extremo a lo que ha estado sometido hoy Venezuela y que y que en definitiva el 28 de julio hoy todas las encuestas apuntan a una suma de necesidad de cambio y una suma de la gran marca que representa María Corina Machado para hacer que se sume entre 50 y 60 por ciento de la población que esté hoy por votar para un cambio en Venezuela con la dificultad de que hay más de tres millones de venezolanos que no van a poder votar. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la patria! ¡Que viva nuestro pueblo hermoso! ¡Que viva Venezuela! 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 ¡Que viva Venezuela estaba llegando a Guanare, son cinco para las ocho, como dice la canción, falta cinco para las ocho, y Maduro está llegando, está llegando a Guacara, con el pueblo en la calle, sacas cinco para las ocho, y Maduro te lo dice cantando, el 28 de julio, aquí vamos ganando. Demasiado impresionante. Este acto de Guacara, es la mejor respuesta del pueblo en la calle, a la amenaza fascista. El pueblo de Guacara está sacando la cara por Carabobo, y le está metiendo medio palo al fascismo, quieren ver pueblo, aquí está el pueblo, el pueblo está en la calle, y no a la calle, oigan fascistas, oigan apellidos, el pueblo unido, que lo oigan los fascistas, en Venezuela no pasarán, que lo orga la oligarquía, que amenaza con violencia, y contraer al capitalismo salvaje, para privatizar todo, aquí en Venezuela, no volverán oligarcas, apellidos. Mira esta belleza, mira, les voy a decir, muy bello. Gracias. Gracias.